La mujer dormida yace majestuosa. A sus faldas, miles de árboles que la contemplan se despiden luego de cumplir la primera etapa de su vida, ya que ahora partirán rumbo a casa con una nueva misión. Lo importante es, una, mantener vivas las tradiciones. Y dos, inculcar a los niños eso, hacerlo en familia. Y efectivamente nos llevamos otro arbolito que ellos empiezan a plantar en casa y lo ven crecer, lo cuidan. El bosque de los árboles de Navidad en Amecameca, Estado de México, es una reserva ecológica en la que se impulsa el cultivo de pinos, los cuales crecen durante ocho o diez años antes de convertirse en el adorno navideño de miles de hogares. Cabe aclarar que del tronco que queda en la tierra resurgirá uno nuevo. Una familia viene y corta su árbol. Ese árbol no se muere, sigue produciendo más árboles en el futuro. Nosotros sembramos como 17 o 18 por cada uno que cortan. Y además les regalamos otro para que lo planten donde haga falta un árbol. Además del cuidado ambiental, aquí se promueve la economía local. Pero esta es una cooperativa y muchas familias dependen de la economía de este bosque. Artesanos y comerciantes ofrecen sus productos en el bazar navideño ubicado en la entrada de la reserva. Empezamos desde como por octubre a hacerlo y vamos a juntar la vara al campo por las montañas. Tenemos que sacar un permiso para que nos den permiso y vamos juntando la vara, el musgo, el heno, las piñitas, para que así vamos elaborando nuestras artesanías. Pues ojalá más familias vinieran porque el bosque está hecho específicamente para esto, para venir a cortarlos y que siga funcionando año tras año tras año. De altura, ancho y forma específicos, las familias encontrarán entre miles de ejemplares y por menos de 700 pesos el árbol que mejor se adecúe a sus necesidades. Pues uno grande y que esté así pachoncito, pero más que nada como de los que tienen como ramitas. Simplemente que es el más típico de México, el canadiense, pero igual tenemos al vikingo que de igual forma se puede adornar de una forma muy práctica, ya que tiene más ramaje. Por fácil que parezca, cortar un árbol es una tarea que requiere de fuerza, agilidad y trabajo en equipo. Pues fue un poco difícil porque mire, mochaza el cuchillo, de lo fuerte que le corté. No sé si me lo vayan a cobrar, pero sí, mire, todo bien, salió. Estos inconvenientes se compensan con el gusto de convivir en familia. Toda la aventura, como de estar amarrando el árbol, aunque casi no sabemos, venir para acá, comer unas quesadillitas, acá está el bazar. Antes del 23 de diciembre, visita el Bosque de los Árboles de Navidad, que se localiza en el kilómetro 53.5 de la carretera México-Amecameca-Cuautla. El árbol navideño inició como un símbolo evangelizador en Alemania, que al paso del tiempo se ha convertido en esa chispa que alegra los corazones en esta temporada. Telediario Valeria Cuatecat, Ciudad de México.